Hola amigos, pues nada, soy Vicent, ya me conocéis de las redes sociales, al teléfono, el machacón de los SMS y de los mensajitos del WhatsApp. Pues nada, presente vídeo es para comentaros que el lunes empezamos a cortar estas naranjas, y os la mandamos. Espero que os gusten, estamos un poco nerviositos por la campaña, a ver cómo se nos da, si el tiempo nos respeta. Pero vamos, en principio contentísimos con el producto, y estoy seguro de que lo vais a disfrutar, para eso lo hemos hecho durante tanto tiempo. Bueno, estas son las naranjitas que vamos a mandaros. Vale. No os asustéis si tienen un poquito de verde, por ahí, fíjate. Simplemente es que no ha hecho nada de frío, y la clorofila permanece en la piel. Pero vamos, por dentro están completamente hechas, y con todo el sabor, están dulces, dulces, dulces. Tienen este poquito ácido que tienen todas las naranjas recién recolectadas, sobre todo ahora a principio de temporada. Pero bueno, mira, mira, nada, si queréis el martes en vuestras casas, os las envío, eh, fíjate. Pues nada, os vemos, cualquier cosa me llamáis, eh, yo estoy aquí para aclarar cualquier duda. Muchas gracias, venga, nos vemos. Un saludo. Un saludo.